Y Hernán Pérez ha fallado en dos oportunidades Aquí conecta sólido al jardín izquierdo hacia atrás a toda carrera La pelota lejos, lejos, lejos En órbita Cuadrangular para Hernán Pérez El octavo de la campaña para Pérez Es un home run Maltín Polar Maltín Polar, lo que nos gusta Aragua ahora arriba, cuatro carreras por cero Lanzamiento bajo, un buen picheo Pero la fuerza de este joven pelotero venezolano Grandes Ligas, Hernán Pérez la sacó en línea por el jardín izquierdo Arriba el equipo de los Tigres, ahora cuatro